Desde el Gobierno trabajamos incansablemente para que nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y nuestro ocio sigan siendo el motivo por el que nos visiten y por el que puedan, sobre todo, también disfrutar de la ciudad. Que a su vez, eso hace que el resto de sectores, pues al final salgan beneficiados, como visitamos museos, compramos en comercio, y en fin, todos ganamos y contribuimos a hacer más grande la gran Cartagena. Pues que desde el convenio que mantenemos con OSTECAR, pues salen apuestas e ideas brillantes y tan importantes para la ciudad como es esta. Las primeras jornadas se realizaron, pues se hicieron por el mes de junio, y sabemos todos que fue un éxito, que fueron ahí dándonos fuerza y remarcando nuestro asiático. Y en esta jornada, pues damos el valor y la visibilidad a nuestro pescado, que ahí lo tenemos, y hay que sacar pecho de que sí, de que tenemos algo tan bueno y tan rico, que de tantas maneras nos hace disfrutar, pero sobre todo gracias porque estáis marcando la excelencia. Y entonces estamos llegando a conseguir la excelencia en la gastronomía. Eso es gracias a vosotros. Cerramos un 2024 que ha marcado un antes y un después en el sector. Y seguimos trabajando en distintos frentes, pues para seguir potenciando la riqueza que tiene este sector. Tenemos una gran cantidad de personas que trabajan en torno a 500 puestos de trabajo directos, cerca de 2.000 puestos de trabajo indirectos, que generan a su vez un volumen de facturación en torno a 200 millones de euros anuales en este sector. Del 15 al 24 de noviembre podremos disfrutar de nuestros pescados de aquí, de nuestra costa. Lo tenemos durante todos esos días para que la gente pueda acudir por la mañana y por la noche en los locales donde están. En algunos serán como menú, en otros creo que son servidos como tapas para que la gente pueda degustarlo.